Veracruz representa la región con mayor diversidad agrícola del país, aportando el 7.4% del Producto Interno Bruto Primario Nacional con una producción de 32 millones de toneladas de alimentos y 752 millones de litros de leche que representan un valor total de más de 79 mil millones de pesos. Lo anterior lo informó el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena Cerón, al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso del Estado. Detalló que por la sequía registrada durante este año, la empresa aseguradora Proagro entregó recursos al gobierno a través de la SEDARPA por 69.3 millones de pesos. Dicho monto se destinará a rezar citas afectaciones por sequía en los cultivos de maíz, cítricos y arroz en 31.582 hectáreas de seis municipios del centro y norte de la entidad. Cuitlacoa García Jiménez, gobernador de Veracruz, aseguró que continuarán apoyando económicamente a la Universidad Veracruzana. Especificó que para el presupuesto de egresos 2020 los recursos destinados a la UB rebasarán los 3.000 millones de pesos. El gobernador de Veracruz afirmó que con ello quedará resguardado el pago de derechos de fin de año de todos los trabajadores de la UB. El Ejecutivo Estatal estuvo presente en la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, realizada en el patio central de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en Boca del Río. Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana marcharon este viernes en Jalapa para pedir un nuevo incremento salarial. Como en otras ocasiones, realizaron un emplazamiento a huelga, esta vez para el 2 de febrero de 2020. Los integrantes de Setsub demandan el 20% de aumento al salario. En la capital del estado, los adheridos al sindicato se dirigieron a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad para realizar su emplazamiento a huelga y entregar el pliego petitorio en demanda de revisión al contrato colectivo de trabajo e incremento salarial. De las 134 observaciones que ha emitido la Organización de Naciones Unidas en el país por la falta de atención a niños, niñas y adolescentes, el estado de Veracruz tiene 100 de estas. El coordinador de asesores del Secretario de Educación de Veracruz, Gustavo Abel Cadena Carrasco, dio conocer lo anterior al asistir a la presentación de protocolos contra el acoso escolar, maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos. En el marco de la inauguración del tercer Congreso Estatal, Cuidemos a Nuestras Niñas, Niños y Adolescentes, admitió que es grave la situación que persiste en la entidad en materia de garantías de los infantes. El funcionario estatal subrayó la importancia de que todos los trabajadores del magisterio estén capacitados sobre materia de acoso y hostigamiento. Hombres armados ingresaron al domicilio del regidor morenista Benito Soriano Aguilera en la colonia Benito Juárez Norte, lo sometieron así como a sus familiares y se llevaron objetos de valor. Los hechos fueron confirmados por el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y la síndica Yasmín Martínez Yrigoyen. Se informó que se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Regional en la zona sur para que se haga la investigación correspondiente. Se implementará un protocolo de seguridad al regidor y su familia y además que se mantiene la estrategia de seguridad en coordinación con todas las corporaciones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural debe ser investigada, ya que a través de la Confederación Nacional Ganadera habría encontrado seguros catastróficos patito. El presidente del Sistema Producto Maíz, Vicente Álvarez Delgado, acusó que la sequía de este 2019 generó pérdidas en cultivos y ganado, pero nunca les pagaron los seguros, y si en algunos casos lo hicieron, no fue por los montos adecuados. Ante la sequía explicó que se perdió un 30% de la producción de maíz blanco, que anualmente es de 25 millones de toneladas, además de un 30% de maíz amarillo, producción estimada en 100 millones de toneladas. Afirmó que algo similar pasó con el ganado. Incluso en San Luis Potosí se perdieron más de 100.000 cabezas y el productor que más recibió fue 67 pesos por animal, aseguró. En torno a la posible designación de los cárteles mexicanos como terroristas, informada por el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció esta mañana que ambas naciones sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación que realizan en el combate del tráfico de armas y el trasiego de drogas. Ebrard destacó que en la reunión con autoridades estadounidenses de alto nivel se ampliará la cooperación sin distracciones o protagonismos. Imagen del Golfo